Se recibió del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, iniciativa de decreto mediante cual solicita autorización para la desincorporación del patrimonio municipal de un predio ubicado en el fraccionamiento Dos Palmares y su donación al Gobierno del Estado con destino a la Secretaría de Educación para la construcción de una escuela de educación preescolar de Nueva Creación.